En el 2018 la escuela 12 de marzo cumplirá 70 años de existencia. Una de las principales instituciones del Cantón tiene entre manos varios proyectos importantes que esperan completar en los próximos meses. Estos proyectos son de gran envergadura y en su mayoría van enfocados en la infraestructura. Van muy bien, van muy bien. La escuela tiene proyectos muy ambiciosos. La Junta de Educación junto con la administración está haciendo esfuerzos muy significativos a nivel de infraestructura. Son proyectos que se vienen a mejorar la calidad de la educación de la población estudiantil. En fin, son proyectos que están a mediano. Y es que el mejoramiento de infraestructura es muy importante para la Junta de Educación y para las altas esferas de esta escuela de San Isidro del General. Es por eso que la idea de mejorar las instalaciones es prioritario dentro de la lista de proyectos que se manejan. Estamos en lo que es el mejoramiento de infraestructura. Sí se va a hacer un aporte muy significativo. Estamos en procesos, tal vez iniciales, pero sí ya estamos coordinando con ingenieros del DIE. Y ahí estamos. Realmente se va a ver muy bien el cambio estructural que va a tener la institución. El 2018 es un año importante porque la institución cumple su 70 aniversario. Es por eso que la idea de realizar estos trabajos para conmemorar estos años de vigencia es una posibilidad. Aunque la directora prefiere no dar fechas exactas, pues los trámites a veces se vuelven lentos. En esas estamos. En esas estamos. Esperemos que todo nos salga bien. Ustedes saben que uno quisiera salir las cosas más rápido, pero hay un proceso que se tiene que cumplir, ¿verdad? Iniciales de papeleo, puramente administrativo, después licitaciones. Entonces sí se lleva un tiempito, pero vamos a ver que todo nos salga bien, 18, 19, por ahí. Otro aspecto que resaltan en la institución es la parte académica y la deserción escolar, que es casi nula. Bueno, muy contenta también. Académicamente los estudiantes tenemos un rendimiento académico de un 80, 90 para arriba, por ciento. De exerción se puede decir que es nula. Se han hecho esfuerzos muy conjuntos con los comités institucionales que hay. Realmente la institución como tal es un todo, es una parte integral, ¿verdad? Y muy contenta realmente. El equipo de trabajo que tiene la 12 de marzo es excepcional. En la escuela 12 de marzo vienen con grandes proyectos.